Muchos saludos, consejera mayor Carmen Eugenia Jembu Elquinayas, consejero Milton Tenorio, coordinación del PEBI, Wilenton Campo, Delio Trujillo, Victoria Fernández, coordinación colegiada del Huayín, Darío Toteyace, coordinador político, Eduel Sape, coordinador administrativo, coordinadora del proyecto Norge II del Huayín, Lucelia Montenegro, hermanas y hermanos, facilitadoras y facilitadores, Dora Calderón, Maribel Duriez, Mercedes Tinoco, Livio Palechor, Roy Crovel, William Flores López, estudiantes del programa del Doctorado Internacional en Educación Superior Intercultural en Contextos del Buen Vivir, provenientes de Colombia, Ecuador, Bolivia, México, Nicaragua. A los guías espirituales y mayores, Eduard Gil Jiménez, Anacona, Julio César, Calderón, Mazabue, agradecerles enormemente por la ceremonia espiritual que estarán llevando a cabo en la Tulpa para poder abrir el camino de este importante doctorado. Hermanas y hermanos, todas y todos, realmente para mí es un gran honor el que estemos el día de hoy inaugurando este doctorado con la red de universidades indígenas interculturales y comunitarias de Avia y Ala. También estoy muy emocionada y agradecida al hermano Darío por haber puesto a la orden la huayín, la universidad autónoma, indígena intercultural de Colombia, del Cauca, Cric, por abrir la universidad, abrir sus brazos e invitarnos a que fuéramos a hacer el doctorado ahí. Darío, muchísimas gracias. Hoy es un fruto más del esfuerzo que han venido haciendo las compañeras y compañeros de la RUICA y de las universidades que forman la red para ir cumpliendo con el compromiso que hemos hecho a nivel de Latinoamérica y con los pueblos de Latinoamérica. La misión de este doctorado, el propósito es de formar a doctoras y doctores en el campo de la educación superior intercultural en competencias de producción de conocimientos orientados a contribuir en en las transformaciones sociales con perspectiva de género para el buen vivir de los pueblos. Es muy importante hacer el planteamiento, compañeras y compañeros, que es cierto que este doctorado cuenta con un currículum, cuenta con un programa, pero que la base de ella es el conocimiento que lleva cada uno de ustedes a este espacio de discusión. Este doctorado es un sueño de los pueblos. Es un sueño que le corresponde impulsar con mucha energía, mucho amor y mucho corazón a las universidades que componen la RUICAI. Porque hemos planteado desde nuestra constitución en el 2008 con Livio y con Fernando Sarango de que era necesario interculturalizar la educación superior en Latinoamérica. Pero hacerlo solo es complejo, es complicado. Y es por eso que estamos aquí el día de hoy 30 compañeras y compañeros de los diferentes países de Latinoamérica para ir aportando sus conocimientos en la construcción y en el diseño y construcción de ese proceso. Realmente este esfuerzo no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros facilitadores y nuestras facilitadoras que se juntaron para ayudarnos en este proceso de construcción. En los facilitadores y facilitadoras de cada uno de nuestros territorio que aportaron con sus ideas también en este proceso de construcción. Nos corresponde a nosotros ahora continuar con ese aporte, dando nuestras ideas, construyendo procesos, pero también dándole cabida a las metodologías propias, a las diferentes epidemiologías y juntando nuestras manos para que realmente ese proceso de interculturalidad, ese proceso de ir implementando o construyendo relaciones interculturales pueda ser una realidad. Darío una vez más muchísimas gracias compañeros guías espirituales muchísimas gracias por estar con nosotros. A los facilitadores, a los facilitadores, a nuestros docentes, a cada uno de ustedes que está presente en esta actividad, a los estudiantes, les deseo mucha suerte y estoy segura que juntas y juntos lo vamos a poder hacer bien. Muchas gracias. 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 Gracias.